Música ¡Gracias! ¡Muchas agradecidas! ¡Gracias! ¡A Marina! ¡Buena! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Quedamos salvado. Quedamos salvado. Se han llevado 3 carreras. Se suman 2 carreras. Se salvamos. Quedamos salvado. Conero. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. La lanza. La lanza. La lanza. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 14. 15. 15. 15. ¡Te lo quiero! ¡Te lo quiero! ¡Muchas kichitas! ¡Bravo! ¡Muchas kichitas! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos a tirar! ¡Oh!